Vale, mochilas de montaña. Para elegir una necesitas saber qué actividad vas a realizar, cuántos días, si quieres una mochila más ligera, más cómoda, porque no todas las mochilas sirven para realizar todo tipo de actividades. Así que quédate y te lo cuento. Vale, pues aquí tengo tres tipos de mochilas que yo creo que representan bien lo que es las actividades en montaña. Por un lado tengo esta mochila que es de la marca Altus, el modelo Pirineos 30. Vale, una mochila de 30 litros. Esta mochila sirve para actividades de uno o dos días o quizás también para ataques a cima. Yo por ejemplo la utilicé en Alpes, dos semanas estuvimos y la utilizaba para aproximaciones al refugio o para ataque a cima. La verdad que es una mochila muy cómoda y tiene un montón de compartimientos para guardar cosas. También importante cuando vas en montaña invernal necesitas guardar los piolets. Ya tienes que saber si vas a llevar un piolet o dos y dependiendo de esto pues las mochilas suelen llevar para portar un piolet o dos. En este caso vale pues lleva dos piolets que se engancharían aquí debajo y también podemos portar los bastones. Aparte del piolet se puede meter el bastón. Esta mochila en la espalda viene con una rejilla, una malla que las hace muy transpirables y la verdad que en situaciones de calor, cuando vamos andando, vamos generando todo ese sudor, ese vapor, pues viene muy bien para que no se nos caiga la espalda y se nos quede mojada. Vale, los cinturones lumbares también son muy importantes porque son los que van a sufrir el 80% de la carga que llevamos en la mochila. Vale, así que bueno una mochila de menos litros pues tendrá un cinturón un poquito más estrecho porque no vamos a llevar tanto peso y no necesitaremos que nos abrace quizás y que sea tan voluminoso ese cinturón. Vale, pues seguimos con otra mochila, esta es un poquito más técnica, vale, que es esta Ferrino o el modelo Triolet. Es una mochila de 32 más 5 litros. Vale, los 5 litros es porque en la parte superior tiene como una funda que se subiría y nos daría esos 5 litros de más. En este tipo de mochila ya encontramos menos compartimientos en la parte exterior porque al ser una mochila más técnica para subir a mejor por corredores de nieve, escalada, pues necesitamos que todo vaya un poquito más compacto y que no sobresalga tanto. De hecho este tipo de mochilas suelen ser un poquito más estrechas, más tubulares, vale, para cuando vamos escalando o encajados en algún corredor de nieve que se vaya pegada a nuestro ancho del cuerpo y no sobresalga. Los cinturones lumbares de estas mochilas más técnicas suelen ser un poquito menos cómodos y más pequeños. En algunos modelos incluso se puede quitar, en este modelo es extraíble. El cinturón se podría quitar, entonces dejaríamos la mochila un poquito más liviana, más ligera y notaría un poquito más de movimiento. También estas mochilas un poquito más técnicas suelen contar en los laterales con portasquís, que si vamos ascendiendo o vamos haciendo esquís de travesía, pues bueno, aquí en los laterales colocaríamos esos esquís. Aunque estas mochilas suelen ser para ascensiones rápidas o de un día de ataque encima, bueno, por los litros que tiene yo la he utilizado un par de días, he metido saco de dormir, tienda de campaña y hemos estado dos noches durmiendo por la montaña. Así que bueno, esta mochila también valdría tanto para ataque como quizás para estar un par de días durmiendo en la intemperie. Y por último la mochila con más capacidad. Esta es el modelo de Marmot, se llama Graviton de 58 litros. Este tipo de mochilas sí que está más enfocado al trekking que al alpinismo técnico. Yo la estuve utilizando en el Elbrus, estuvimos por allí diez días y bueno, la verdad que la cargue un montón la mochila. Es una mochila muy cómoda, ligera, donde caben un montón de cosas. Esta mochila ya tiene más compartimentos para guardar cosas y también cuenta con una malla en su respaldo para que proporcione mucha ligereza. Esta mochila ya cuenta con un cinturón lumbar un poquito más grande, ya que vamos a cargar más peso en la cadera. Así que ya los hacen un poquito más cómodos, con un poco más de refuerzo para que abrace bien la cintura y carguemos menos peso en los hombros. Bueno pues ya te expliqué un poquito los diferentes tipos de mochilas que existen y ahora pues lo que tienes que preguntarte es qué actividad vas a realizar y cuál necesitas. Yo por ejemplo con los años al final tengo como unas seis mochilas, entonces dependiendo de la actividad pues escojo una u otra. Si voy a hacer una ascensión rápida pues cogería mejor una mochila de alpinismo más técnica. Voy a estar unos cuantos días de ruta por refugios, no necesito poner tanto material de escalada, pues puedo quizás optar por una mochila un poquito más de trekking que es más cómoda. Vamos a estar más días y necesitamos quizás meter más material, más ropa, el saco. Si quizás vamos a estar menos días en la montaña, dos días a lo mejor de refugio en refugio, pues una mochila más ligera, más pequeña, unos 30 litros, nos puede ir muy bien. Bueno abajo en la descripción os dejo el enlace de estas mochilas por si queréis verlas y nada si te ha gustado suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.